¡Suscríbete! 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 Escucheme una cosa, que me ha traído un niño, la factura de la guardería, si, y digo yo, esto será de algún hotel que se le haya traspapelado a usted, no, es que vamos a ver, aquí dice Calefacción, 210, bueno, esto está bien, esto lo paga un niño, cada año lo de todos, no, como, no, eh, al mes, paga soy, pues hija, se van a tostar los niños, y digo yo una cosa, y si les mandan caliente de casa, bueno pues, quítale la calefacción, y que se compren una bufanda, Loco pon aquí, matrícula, 35, donde llevan los niños la matrícula, porque yo no hago más que mirarlos para arriba y para abajo, y oye, nada, yo no se la veo, si, si, bueno, vamos a ver, otra cosa, comida, 25, pero que le dais de comer, trufa, porque se traigan la talega de su casa, Pero que no le echen bacalao, eh, que luego piden mucha agua, luego pone Petit Sweet, 2, y digo yo, y si le quitamos el Petit Sweet, no crecen igual, anda, quítale el Petit Sweet, y que se esperen a crecer como todos, que ya crecerán, Ah, no, 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 kiwis tampoco, que no ganamos pa pañales, y se carga el ambiente, luego, monitora, 420, Oye, no le podría decir al más mayor que cuide de los demás, que te da vergüenza, bueno pues, luego hablo yo con la madre, Venga, vamos aligerando, que cuando venga la factura del teléfono, la secretaria me va a matar, ajúntame la cuenta, a ver cuánto pagan los padres, que esto no puede ser, eh, Y a ver si para las otras 14 guarderías que prometí, no se apunta ni un chiquillo, y así no tenemos gasto, vale, sí, venga, por esta mañana, que usted lo cuide bien. ¡Gracias! Venga, que usted nos visite bien.